hola hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo omar mendes saludándolos nuevamente ahorita justamente pues son las 11 de la mañana y yo me encuentro en el tamarindo playa el tamarindo y pues como les digo ahorita yo me encuentro rumbo bueno hacia el tamarindo porque voy a ir a hacer una encomienda y pues les voy a pasar a mostrar aquí todo esto este recorrido que voy a hacer ahorita hacia el lugar donde voy voy exactamente anteriormente acá pasaba lo que era la bocana ya se los he platicado en algunos otros vídeos que justamente aquí hace muchos años ya el huracán están tiró una corriente bastante grande de agua a través de de los ríos a través de los de muchos potreros donde el agua se rebalsó y justamente fue este lugar donde la correntada que era bastante fuerte pasó arrastrando todito lo que había este paso aquí entre ellos se fueron muchas palmeras se fueron casas humildes de las personas que vivían en este lugar y justamente a través de los años que han venido pasando las personas nuevamente han vuelto a a sembrar a sembrar aquí lo que son palmeras identificando más o menos el lugar donde ellos vivían en esos entonces y pues por eso que se mira todo esto miren todo eso todo ese terrenal que está justamente así cada terreno está dividido con un cerco de alambre pero todo eso la bocana lo recorrió la corriente la crecida de agua lo recorrió todito todito a un punto que aquí quedó como que era desierto aquí quedó una sola aplanada porque la corriente de agua se había llevado todo se había llevado lo que eran árboles grandes palmeras se llevaron se llevó las casas como les decía casa humilde de muchas personas que era en este lugar que habitaban y pues como les vengo diciendo justamente a pasar de los años nuevamente pues las personas han ido verdeciendo este lugar como pueden observar y miren también les quiero mostrar algo aquí bueno principalmente ya sabemos que hay agua porque está muy cerca de lo que es el mar y el estero porque aquel lado está el estero y por aquí está el mar muy cerca pero lo que les quiero comentar que miren está aquí la gente ha hecho un pozo de punta como pueden observar esto es un pozo ahí está la punta de aquí extrae agua la persona y pues esta agua la ocupa para para regar las mismas palmeras miren esto es bien pero bien curioso aunque las palmeras en sí son de lugares así lugares salados pero lo que les quiero decir que todo esto es arena muy pero muy salada el agua a pesar de que estaba cerca del mar pero el agua que sale de allí no es un agua normal para tomar no es un agua dulce pero tampoco es tan salada el agua es saló brica y es por eso que tiene sirve a las personas para regar las palmeras porque de esa misma agua de ese pozo la gente va regando todas estas palmeras que están aquí miren y estos han sido los los solares que que han resembrado nuevamente pero son los más recientes pero todos aquellos solares que están más adelante eso ya tienen una plantación de palmeras bastante grande ya unas palmeras que están a punto de echar la pacaya para poder dar ya el fruto que es el coco como pueden observar como lo venía diciendo todo este lugar es el terreno salado el cual pues ya hace muchos años fue llevado por el huracán están miren la verdad que desde allí donde está la bocana hasta el mero bordo del tamarindo hay quizás unos 900 800 metros algo así y todo esto recorrió la gran crecida que traía el río en esos entonces todavía le caía lo que era parte del río paz aquí al estero de garita palmera y pues toda la crecida desde ese río fue que se produjo todo ese daño a las personas de este lugar se llevó todito 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 como les digo aquí dejó limpio todo esto pero a través de los años han vuelto a cada quien a identificar más o menos el lugar por donde ellos vivían y así mismo le han sembrado la plantilla de coco como pueden observar palmeras por todos lados y pues esto justamente en el tamarindo así que ahí va dejando su comentario su criterio qué es lo que cacerío el tamarindo esto siempre pertenece a san francisco menéndez lo que le estaba diciendo justamente más adelante pues ya se alcanza a ver una plantilla de palmeras mucho más grande el cual pues eso porque fueron sembrados con mucho más tiempo ya que las personas comenzaron a identificar sus terrenos de allá para acá vaya bien amigos eso es lo que les estaba hablando que ya justamente acá por haber sembrado con mucho más tiempo en este lugar ya pues las palmeras están un poco más grande como pueden observar miren ahí y también este por este otro lado están las palmeras de las que les decía que ya están a punto de echar la pacaya para poder dar el fruto la verdad es bien increíble como como las palmeras se pueden dar aquí en estos terrenos totalmente salados porque aquí como les digo son terrenos totalmente salados y miren también algo un poco más curioso que este terreno le han sembrado grama de esas que le dicen grama china como pueden observar todo eso que se veía grama china y pues como les digo las palmeras están un poco más grandes aquí se alcanza a ver también vean un palo de almendra un árbol de almendra esto la verdad es bastante bastante increíble que en estos terrenos salados se puedan cultivar hasta los árboles de almendras y miren ahí tienen una almendra también no sé si le alcanzan a ver bueno aquí no puedo pasar pero ahí abajo está una almendra ahí está una almendra también ya está echando frutos miren y qué pequeñito el árbol y ya tiene almendras esto la verdad es increíble ahí denos su comentario su like que lo que piensan ustedes acerca de estos bonitos lugares que se tienen aquí a pesar de que todo esto estaba sembrado en arena totalmente salada y vean cómo cómo se va poniendo de bonito aquí este lugar para decirles que hasta el árbol de almendra tiene ahí ya tiene una almendra y miren qué pequeñito si al caso tiene unos 90 centímetros de grande ese árbol de almendra y ya tiene el primer fruto esa es una bendición y miren amigos les quiero mencionar también que esta de estas piñas que está aquí de acá sacan lo que es las mutas los pinicos y pues ya cuando echa su fruto se le llama piñuela y de esa piñuela déjenme decirles que acá en el salvador se hace un atol o un atole o una bebida caliente bastante buena a eso se le conoce como atol de piñuela demasiado bueno la verdad así que esperando que les guste este vídeo que compartan que comenten que dejen su lado y ustedes que se suscriban siempre todas las personas que aún están suscritas es totalmente gratis por aquí mostrándoles parte de la belleza que nosotros tenemos acá en lo que es san francisco menéndez aguachapán del país el salvador miren ahorita como les digo ya bueno ahorita ya pasan de las 11 de la mañana y ya el sol comienza comienza a estar un poco más fuerte todavía ya se está volviendo bien intenso el calor en esta zona como les digo hace aproximadamente quizá unos unos 15 años no tengo ya no tengo muy bien el dato ahorita pero hace muchos años como les digo el huracán están tiró una crecida bastante grande a través de el río que para eso entonces todavía se embocaba lo que era una parte del río paz aquí en el estero de garita palmera entonces parece para esos días para esos años este ese río tiró una crecida pero demasiado grande que se vino llevando todito lo que encontraba su paso y justamente la bocana vino arrastrando todito para este lado del tamarindo y aquí dejó una sola aplanada iba deporonando iba deporonando y dejó una sola aplanada se llevó casa se llevó árboles grandes se llevó un montón de cosas y miren ahí están el montón de ranchitos de casas humildes de las personas donde viven acá las personas todo el tiempo han habitado en lo que es casa de de o ranchos de palma de palma de palma real y así de humilde las personas han habitado en este lugar pero la verdad se vive muy pero muy tranquilo en esta zona y justamente pues ya más adelantito ya se llega al caserío justamente es del tamarindo aunque este es parte siempre el tamarindo pero ya más adelante ya está un poco más poblado donde en realidad ya ya se ven pues casa ya de blog se mira y ya se mire diferente este lugar por ahí miren la verdad que es bonito vídeo por acá pero justamente ahorita hace un calor intenso un calor que ustedes pues no podrán imaginar venir caminando ahorita a mediodía aquí en este lugar no es tan fácil pero aquí les voy grabando este vídeo para que ustedes también formen parte de cada aventura de cada camino que yo les muestro de cada lugar esperando que de en su lado y su comentario que se suscriban las personas que aún no están suscritas es totalmente gratis y pues así es la cosa por acá amigos así que ahí de en su criterio que lo que piensan ustedes esto recuerden que es en caserío el tamarindo un bonito lugar muy tranquilo el cual pues ya les hable un poco de su historia hasta acá delante hasta donde se ve ese bordo hasta ahí fue donde llegó la crecida del río hasta ahí llegó la bocana derrumbando casa miren justamente por esto por acá no sé si fue un poquito más adelante si no sé si fue un poquito más para allá o justamente fue por acá que votó una casa una casa de playa bastante bonita pero para el mar no le importó bueno en la crecida del río no le importó y se la llevó fácilmente así que bueno amigos aquí pues por acá voy a llegar a llegar yo porque por acá ha quedado de encontrarme con una persona al cual pues yo vengo a ser un mandado personal y pues ya le grabé un poco ya le grabé un pequeño recorrido mostrándoles este bonito lugar a todos ustedes miren aquí ya comienza el tamarindo aunque como les digo el tamarindo comienza desde que me pasó la bocana pero aquí pues ya hay un poquito más de casas ya está un poquito más el pueblito más avanzado así que bueno amigos me voy a quedar yo por acá esperando que les haya gustado el vídeo recuerden no se olviden de dar su like su comentario suscríbanse siempre las personas que no están suscritas es totalmente gratis déjenos sus criterios que lo que piensan ustedes acerca de estos bonitos lugares y pues sin nada más que decir omar menos es mi nombre y nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos